Este video es patrocinado por Dressed in Music, ropa con audífonos lavables que te ayuda a descubrir música nueva. A que no sabían que toda la música que escuchan está desafinada, a menos de que escuchen música de antes del renacimiento siendo tocadas por instrumentistas de antes del renacimiento. Hasta los discos de Lady Gaga, Ozuna y hasta de la Tigresa del Oriente están desafinados, así tengan muchísimo autotune. De hecho sé que muchos de ustedes van a ser capaces de notar la diferencia cuando hagamos la comparación. Pero primero tenemos que entender de dónde sacamos las notas de la escala y cómo es que llegamos a afinar de la manera que lo hacemos actualmente. Si cogemos una cuerda o algo parecido y la hacemos vibrar, podemos ver cómo oscila desde ambos extremos y esa vibración crea un sonido. Lo curioso es que al mismo tiempo esa cuerda siempre vibra desde diferentes divisiones y estas divisiones se llaman sobretonos y también están sonando, a pesar de que no sea tan fácil percibirlos individualmente. Muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia, que incluso ni siquiera tenían contacto entre ellas, encontraron la curiosa simetría que sale de este fenómeno natural y también descubrieron lo bien que suena. Y el primer sistema de afinación en ser elaborado teóricamente se llama la afinación pitagórica. Pero para explicar esto tenemos que adentrarnos en la estrecha relación que tienen la física y las matemáticas con la música. El problema es que yo soy lo que algunos conocen como persona de letras. Esa es una manera elegante para decir que soy un bruto para las matemáticas. Necesito conseguir a alguien apto para esto. Si tan solo pudiese conseguir a un físico que esté extremadamente sobre calificado como para aparecer en mi canal. Vamos a ver en qué anda Neil. ¡No, Neil! Preciso cuando te necesito. ¿Ahora quién le digo? Este puede ser. Y seguro me cobra menos porque es español. Ok Alvin, creo que puedo explicarlo. Hola Alvin. Si a una tensión fija cogemos una cuerda y la hacemos vibrar, sonará una nota musical. La nota resultante será más grave cuanto más larga es la cuerda. Ahora, si cogemos otra cuerda a la misma tensión y la tocamos a la vez que la primera, pero variando su longitud, se puede notar que hay veces en que el sonido resultante es más agradable y otra en que es menos. Lo interesante es que cuando la relación entre las longitudes de las dos cuerdas que estamos tocando a la vez es una relación de números enteros simples, con entero en el numerador y en el denominador, entonces las dos cuerdas suenan bien conjuntamente. A este fenómeno se le llama consonancia. El caso más consonante es cuando la longitud de una cuerda es exactamente igual al doble de la longitud de la primera. Hay una relación de dos a uno. Mientras que otras famosas consonancias se dan cuando la relación entre las dos cuerdas es de cuatro tercios, a esta le llamamos cuarta o de tres medios, la quinta. Simplemente usando esta bellísima simplicidad y consonancia entre números enteros para dar lugar a las cuartas y las quintas. Esto aplicado sucesivamente. Veamos cómo. Tenemos nuestra nota fundamental, que llamaremos do, y al tocar una nota consonante que tiene esta relación de longitud, cuatro tercios, la llamaremos fa. Luego, al hacerlo con esta relación, tres medios, encontramos la quinta, que llamaremos sol. Para encontrar la siguiente nota, solo tenemos que aplicar la quinta a la nota que acabamos de conseguir. Si calculamos la quinta del sol, sería esta nota, que llamaremos re. Y la quinta de re, sería esta, que llamaremos la, y seguir hasta formar algo con lo que todos los músicos están muy familiarizados, el círculo de quintas. Y así conseguimos la bellísima y consonante escala pitagórica. Pero como el mundo es cruel y no es perfecto, nos encontramos al final de la construcción de la escala pitagórica un grave problema, y es que las doce quintas no suman exactamente, matemáticamente, una octava. En realidad suman un poquito más que esto, y es esa diferencia es la que desajusta todo. A esa diferencia, entre lo que suman las doce quintas y la octava, es lo que se conoce como la coma pitagórica. Gracias Javier, pero cobras por segundo y si sigues hablando me voy a arruinar. El principal problema con esto es que a pesar de que casi todos los intervalos de quintas suenan perfectamente consonantes, nos queda uno que suena súper desafinado. Y a esto es a lo que se le conoce como el intervalo del lobo. ¿Y por qué lo llamaron el intervalo del lobo? Pues desde un punto de vista científico no tiene ningún sentido. Aunque desde un punto de vista musical tampoco tiene ningún sentido. Tal vez les gustaban los lobos, yo no sé. El segundo problema es que los intervalos de tercera no sonaban para nada bien. Pero en esas épocas eso no era un gran problema porque las terceras eran consideradas como intervalos disonantes y siempre se evitaban. Es muy poco sabido que durante la edad media las terceras sufrían de un gran rechazo y la tercerofobia era gigante. Pero cuando las terceras empezaron a hacerse más aceptadas durante el renacimiento, los compositores empezaron a intentar arreglar el problema de que estaban desafinadas. Así que necesitaban un nuevo sistema que hiciera precisamente eso. Y a este nuevo sistema se le llamó el temperamento mesotónico. Lo que hicieron fue coger la afinación pitagórica y acortar un poco las quintas, haciendo que el intervalo de tercera mayor sonara muchísimo más afinado. Y listo, problema resuelto. En verdad no, porque al arreglar las terceras empeoraron más el problema del intervalo del lobo. Y bueno, para contrarrestar este problema los luthiers empezaron a construir instrumentos con este adefesio en el que el sol sostenido y el la bemol sonaban diferente. Se supone que sol sostenido y la bemol son dos nombres para el mismo sonido. Lo interesante es que si comparamos el temperamento mesotónico con el sistema de afinación que tenemos hoy en día, que se llama el temperamento igual, podemos notar que suena muchísimo más consonante o armónico o afinado. Pero tan pronto empiezas a tocar en otras tonalidades, empieza a sonar más y más desafinado. Lo interesante de esto es que diferentes tonalidades tenían diferentes cualidades de sonido, a diferencia de hoy en día. Es decir, que si hoy en día tocamos en un instrumento una melodía en do mayor y luego tocamos en do sostenido mayor, va a sonar igual, solo que un poquito más arriba. Mientras que en el temperamento mesotónico sonaban bastante diferente. Entonces los compositores tenían esto muy en cuenta al momento de componer y usaban diferentes tonalidades para diferentes sonoridades. Siempre y cuando no tocaran en fa sostenido porque fa sostenido sonaba como un grupo de mariachis borrachos tocando cumpleaños feliz a las 4 de la mañana. Feliz cumpleaños a ti, que los vuelva a cumplir, pero sigas cumpliendo hasta el año 3000. Lo lindo de esto es que si querías tocar música que sonara completamente afinada y consonante, podías hacerlo. Solo que si querías cambiar a ciertas tonalidades no era para nada práctico, porque tenías que cambiar de afinación y centrarte en la tonalidad que querías que sonara afinada. Y luego cuando los músicos empezaron a experimentar más con distintas armonías y usar más notas raras, fue necesario empezar a pensar en un nuevo sistema de afinación que permitiera usar todas las 12 notas en una misma composición y que no sonara como un completo desastre. Y ahí fue cuando nació el temperamento igual, en el que cogieron las 12 notas que sacamos del círculo de quintas y las ajustaron para que tuvieran exactamente la misma distancia la una de la otra. Es decir que en un piano cada tecla vecina tiene la misma distancia interválica de la otra. Y con eso arreglamos el problema del intervalo de lobo o que algunos acordes suenen más afinados que otros. A cambio de que absolutamente todo lo que toquemos va a sonar un poquito desafinado. Es decir que sacrificamos la consonancia a favor de la simetría y poder tocar cualquier acorde que queramos sin tener que cambiar de afinación. Y yo sé que para muchos de ustedes todo lo que he dicho hoy es un poco confuso, que para mí también lo es. Es más, si vemos todas las distintas formas de afinación que se han inventado a lo largo de la historia podemos ver cómo llevamos confundidos con este tema por miles de años. Y lo difícil que ha sido ponernos de acuerdo con una sola manera de afinar. Ahora les voy a poner una progresión de acordes con el sistema mesotónico y luego con el temperamento igual y quiero que me dejen en los comentarios si notaron la diferencia. Lo que yo escucho con el temperamento mesotónico es que los primeros tres acordes suenan muchísimo más consonantes y placenteros al oído que con el temperamento igual. Pero el cuarto acorde que es fa sostenido mayor suena horrible. Mientras que en el sistema temperado nada suena perfecto pero todo suena aceptablemente bien. En resumen todos los acordes hoy en día suenan un poco desafinados pero eso es lo que nos ha dado la libertad de experimentar con música armónicamente mucho más compleja como Beethoven, Stravinsky, Bartók, Takitaki. Pero ¿qué es lo que nos lleva a disfrutar de estas combinaciones de sonidos organizados? ¿Por qué nos gusta escuchar ciertos acordes o ciertas melodías? Llevo toda mi vida estudiando música y ningún profesor me ha dado la respuesta. Pues Alvin, eso es porque la respuesta está en la física y si lo quieren conocer tendrán que venir a mi canal. Nos vemos allí. Así que nos vemos en el canal de Javier para que vean el vídeo que hicimos allá, pero aún hay más. Porque en su canal secundario me hizo un test de física al mejor estilo de ¿Quién quiere ser millonario? Así que si me quieren ver tratando de no hacer el ridículo a nivel internacional pueden hacer clic en el link al final del vídeo. Y en mi canal secundario yo le hice un test de música para que quedáramos a mano. Y para terminar les quiero mostrar este hoodie genial que me mandaron los de Dresting Music. ¿Y por qué es tan genial? Pues es un hoodie musical que suena. Porque trae audífonos incorporados y lo puedes lavar y sigue sonando. Y bueno me pareció que era un sponsor muy apropiado para este canal porque sé que muchos de ustedes son como yo y no pueden salir a la calle sin música. Y me parece genial la idea de llevar los audífonos puestos siempre como parte de tu ropa. Además esto trae un chip NFC al que si le acercas tu teléfono te deja acceder a una plataforma musical que ellos mismos desarrollaron y solo ponen música de artistas independientes y bandas locales. Así que también va a servir como un medio de difusión o hasta de divulgación musical. Básicamente ahora hasta mi ropa me recomienda música. Eso es todo por hoy. Adiós. 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 Adiós.